Bueno, buenos días, estamos acá con la compañera Jaquelina, Mara, Eli, Walter Martín, Facundo y Nicolás garantizándole a los compañeros esto que estuvimos hablando durante la semana pasada en días de asamblea constante, todo el jueves tuvimos los tres turnos de asamblea, asamblea, asamblea día viernes y día sábado hablando con los compañeros de esto que iba a ser un paro general de la CGT pero que en realidad acatábamos con todos los ARCOR también, bueno, diciendo basta, diciendo no a la reforma laboral, diciendo sobre todas las cosas que llegamos a fines de junio estamos sin cobrar el aumento salarial de lo que compensa... ¿Se cerró la paritaria? No se cerró la paritaria, vamos de conciliación obligatoria en conciliación obligatoria entre amor y paz y todas las reuniones y acá no ha pasado nada, ni siquiera adelanto de futuro aumento impresionante este año lo mal, lo mal que están viviendo los trabajadores, todos los aumentos tarifarios de lo que sea LUN, Nasta, todo eso ni hablar, pero también la canasta básica familiar de cada uno de los compañeros y de cada uno de sus gastos que ha sufrido en el supermercado, alquilere y ya no se puede sostener, no se puede sostener con el básico que tenemos todavía deuda de la paritaria 2017. Entonces, ¿cómo no va a ser un paro? ¿Cómo tienen deuda de la paritaria? Porque viste que fue con cláusula gatillo, bueno, y quedó un 1,5 ahí que todavía lo vamos a pagar pero viste, no lo pagamos nada, es todo un tema. Así que bueno, por todo esto que te estamos comentando además porque es un paro que han adherido todos los ARCOR, todo el gremio de la alimentación en la provincia de Buenos Aires y en el país, hemos decidido unirnos con todos los sindicatos para parar y bueno, hoy más de 1.350 trabajadores afectados dentro de lo que es nuestra planta porque hemos afectado al personal directo de lo que ha afiliado el gremio, que son 1.100 y también, bueno, parte de otros sectores como son los terceros, algunos de mantenimiento y demás. Silvina, ¿qué pasa durante el día de hoy? Hay paro general, como vos decís, los trabajadores no están dentro de la... Los trabajadores se quedaron en la casa porque ese fue el paro de la CGT, que los trabajadores en casa, los pocos compañeros que han venido, que han venido 7 u 8 compañeros, después vinieron algunos más, la empresa misma le dice que se puede retirar, no es que estamos prohibiendo el ingreso a planta de ninguna manera, los compañeros entran y se cambian, pero lo que no se puede hacer es ninguna tarea productiva y ahí la empresa decidió por sí sola mandarlos para la casa. Todos los compañeros entienden que es necesario este paro y que es necesario el aumento y es necesario que no se dé la reforma laboral. ¿Cierra la conciliación obligatoria hoy? Cierra la... del 2.44, cierra hoy la conciliación obligatoria, no va a afectar este paro a los trabajadores porque están parando por el paro de la CGT y mañana reunión a las 5 de la tarde. Mañana reunión a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Perfecto. Bueno, les agradecemos toda la información. Gracias a ustedes por venir.